Señor Jesús, te damos gracias porque antes de volver al Padre quisiste en el cenáculo partir y repartir el pan de tu cuerpo a tus apóstoles y les diste a beber el talis de la salvación. La tarde de tu resurrección te hiciste compañero de camino con los peregrinos de Emaús. Tus palabras hicieron arder sus corazones y te reconocieron al partir el pan. Haz que también nosotros te encontremos en el camino, escuchemos tus palabras de verdad y experimentemos tu presencia sacramental para confesar nuestra fe, adorarte con limpio corazón y anunciarte a los hermanos con nuestras buenas obras. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Suscríbete al canal!